Amigos, el canario Agustín Álvarez Martínez tiene nuevo club y es el Elche de la segunda división de España. El uruguayo sale seguido un año a préstamo desde el Sassuolo, que descendió también a la segunda división, pero de Italia, y bueno, buscará esa cuota goleadora que le viene faltando en el viejo continente. Porque el canario tenía una ceguilla de malas ligas. Llega el Sassuolo, lo pide su entrenador, se va. Era de Cherby. Está un tiempo, no se adapta, se rompen los cruzados, cuando está por arrancar la siguiente temporada, o sea, el rechazo. Arranca la segunda parte del año, se rompen los cruzados. Vuelve y se va seguido a préstamo desde el Sassuolo, donde juega bastante, juega 16 partidos, convierte un gol y dos asistencias. No estuvo mal, jugó bastante con Pirlo, pero bueno, le faltaba la cuota goleadora, ¿no? Y ahora lo va a buscar a España. Creo que es un fútbol donde se puede adaptar muy bien. Y ojalá encuentre que, como les digo, esa cuota de gol, que lo haga brillar. Porque en condiciones es un delantero que puede brindar mucho. Porque mismo en la Sampdoria, donde estuvo a préstamo, ayudó por derecha, por izquierda, por el centro, de segundo delantero. Y en todo, la verdad, lo hacía bien. Le falta el gol nomás. Pero así que es así, amigos. Agustín Álvarez Martínez, nuevo jugador del Elche. Sale un año a préstamo. Los leo en comentarios. No olviden seguirme y dejar su me gusta.